Música Hey, diles que los amo y que has encontrado a tu amigo Jesús Que en tu corazón me avise, mi amor está ahora por siempre en ti Muchas veces no creemos y a veces dudamos que existe un creador Mas cuando encuentras a Jesucristo no existe la duda que Dios es amor Hey, diles que los amo y que has encontrado a tu amigo Jesús Que en tu corazón me avise, mi amor está ahora por siempre en ti Quieres demostrar que lo amas y crees que tu amor hacia él es verdad Entonces debes de agradecerle y hacer todo lo que no es mal hacer Música Hey, diles que los amo y que has encontrado a tu amigo Jesús Que en tu corazón me avise, mi amor está ahora por siempre en ti Música Hey, diles que los amo y que has encontrado a tu amigo Jesús Que si no abren sus corazones, mi amor no tendrá por donde entrar Música 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 Música